Bueno amigos, tengo algo muy interesante que contarles. Resulta que mientras investigaba datos curiosos e interesantes de terror, me enteré de algo aterrador. Dicen que cuando silbas, estás llamando a los muertos. Y si lo haces de noche, todos escuchan. Es muy común silbar cuando vas caminando por la calle. Y si estás solo, en cierta forma, el silbar te hace sentir que no estás solo. Y créelo o no, estás en lo cierto. No estás solo. Estás llamando a los muertos. Y en especial al almamula, mitad caballo, mitad hombre. Pero gracias a que todos los muertos escuchen, te protegen. Porque de no ser así, si el almamula llegase a alcanzarte, te mata y se apodera de tu alma. Así que si estás silbando y te sientes acompañado, es una buena señal. Es un alma en pena que te está cuidando. Las almas en pena o almas del purgatorio son espíritus que no se sienten dignos de subir al cielo. Por lo tanto, harán cualquier cosa por ganárselo. Como por ejemplo, salvar un alma que aún tiene vida. Por otro lado, si vas silbando y sigues sintiendo que estás solo, mejor parar de silbar para que el almamula no pueda encontrarte. Y si es de noche, peor. Si es de noche, te puede responder el mismísimo diablo. Silbar dentro de la casa también es muy peligroso. Dicen que cuando silbas, el eleguá o chun que tienes en tu casa, sale a hacer de las suyas. Se va de parranda. ¿Y qué es un tema para que regrese? Hay que sacar a pasear a una gallina. Y aunque en su ausencia, en tu hogar no habrá tranquilidad, cuando por fin regresa, traerá consigo todo lo que recogió en el camino. Que por lo general, no son cosas buenas. Se preguntarán por qué se me ocurrió investigar sobre silbido. Bueno, resulta que yo tengo una anécdota personal. Cuando tenía nueve años, estaba sola en mi casa y estaba lavando los platos y me puse a silbar. Recuerdo bien que estaba silbando, no sé qué canción, pero recuerdo bien que estaba silbando una canción. No la estaba cantando, la estaba silbando. Así como hay gente que hum it, como supongamos que era happy birthday. Pero yo la estaba silbando. Bueno, en una de esas me cansé de repetirla y repetirla. Y cuando paré, me terminaron la canción ahí, al lado. Algo estaba silbando al lado mío. Y continuó el pedazo que me faltaba. Yo salí corriendo a la calle y me quedé en la calle hasta que llegaron mis papás y les conté. Y bueno, ellos me dieron una excusa ahí que no tenía sentido. Me dijeron que tal vez era mi eco o que tal vez algún vecino había escuchado. Pero no, yo estaba ahí y lo sentí ahí. Eso se me quedó por siempre. Y bueno, decidí investigar a ver qué significaba eso y encontré este terrorífico dato. ¿Y tú? ¿Tienes alguna anécdota de cualquier tipo de miedo? Cuéntamela. Chao.